Veo una persona bastante confundida en sus propios pensamientos, en sus propias emociones. Está triste, confundido, confundida porque piensa que contigo podríais tener una familia muy bonita en la que podríais hacer cosas juntos, disfrutar la vida, porque igual le puede servir como esposa, mujer, como amigo o amiga. Eres el amor de su vida y nada desea más que tú. Sin embargo, ahí hay aún bastantes sombras, ¿no? O sea, ¿eres el amor de su vida? Y de esto no tenemos ninguna duda. Sabe perfectamente que serías la persona ideal para acompañar en su camino. Por eso está ahí, que no se está dando cuenta que esa oportunidad la tiene, porque está con los ojos cerrados, muy emocional, sin darse cuenta de que eso puede ser, de que en realidad puede estar cumpliendo sus propios deseos. Pero es momento de abrir los ojos y no tenerlos cerrados. De abrir los ojos a la verdad. No quiere ver que eres el amor de su vida, no quiere ver que serías la persona ideal para él o para ella y viceversa. No quiere ver que eres lo que desea. No quiere ver que en su entorno se enteren, o no quiere que vean en su entorno a quien le pertenece su corazón. Entonces, ¿cómo está? Pues como podrás ver, muy emocional, muy emocional. Sus emociones están a flor de pie. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Eres una bendición para esta persona? Una persona muy comunicativa, alguien con quien le encanta escucharte y por lo que parece a ti también te encanta escuchar a esta persona. Tenéis grandes ideas, tenéis mucha sabiduría los dos. Entre los dos podríais hacer grandes cosas. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Le das, a esta persona le devuelves la vida. Es como una fuerza desbordante que sale de su interior cuando estáis juntos. Es una persona totalmente diferente a lo que es cuando no estás tú. Pueden haber amores, pueden haber personas, pueden haber pasado por su vida, quien sea, no importa que tú eres la única persona que en realidad le hace sentir feliz. Bueno, aquí estoy viendo una circunstancia en la que tú le estás diciendo oye, quédate conmigo, pero esta persona es como que tiene que cambiar un punto, cambiar el punto de vista de cómo está viendo las cosas en cuanto a nivel familiar. Entonces, aquí con mucha claridad habría que haber una separación. Hay algo en esta persona que cree que no es compatible para poder estar juntos. O sea, en la vida de esta persona por la que me preguntas, hay algo que cree que es incompatible el poder disfrutar de ambas cosas a la vez. Sin embargo, eres una persona muy inteligente, una persona con quien podría hacer grandes cosas en su vida, grandes cambios, pero desde una sabiduría. Pero no se queda, es como que tiene que hacer, tiene que sacrificar algo porque no lo ve compatible para poder estar juntos. Es algo que a esta persona le encadena. No puedo, no puedo. Se cierra en banda y ya está. ¿Cómo están las energías de la persona de su interés? Veo que es una persona muy escapista y al mismo tiempo muy radical, que es capaz de romper con lo que sea, caiga quien caiga, le parezca bien o le parezca mal. Es una persona que vive desde un vacío. Muy, vamos a ver, no es lo mismo lo que está sintiendo, que está con los ojos cerrados porque no quiere ver. Y estamos viendo qué es lo que no quiere ver, ¿de acuerdo? Lo que no quiere ver es que eres una gran bendición, que podrías ser que eres la persona perfecta para él o para ella, pero las circunstancias de vida es como que, ¿cómo se comporta? Pues se comporta de la forma en la que actúa porque ha sufrido mucho en las relaciones y es como que no quiere abrir el corazón, que se lo guarda para él o para consigo mismo para que no le hagan daño. Entonces siempre va como con una protección, con una coraza para poder llevar el control. Le gusta mucho, veo el salir con amigos, salir con amigas. Es una persona muy amigable. Una persona también veo muy impulsiva y en un momento dado muy radical. Que aunque esta persona te ame, te desee y sabe en el interior de su propio ser, aunque no lo quiere ver, que eres el amor de su vida, es capaz de este sentimiento echarlo por tierra para que su vulnerabilidad y su control, el falso control que lleva en su vida, no se caiga al suelo. Porque le gusta tener el poder, porque es quien quiere estar dominando, no permite sacrificarse por nada ni por nadie, aunque el cambio le lleve a retomar realmente su propio poder personal, que aparentemente lo tiene pero no lo tiene. Porque tiene que sacrificar muchas cosas en su vida. Tiene que sacrificar claramente el amor. Por eso está entre la tierra y el amor, ¿no? Dice, la tierra y el amor. ¿Realmente la tierra, el mundo material, le hace feliz? Y suspira mucho, ¿eh? Porque es una persona que suspira mucho, suspiros de amor. Suspiros de amor tiene esta persona. No quiere ver su propia realidad. Se hace daño porque cerrar los ojos a la evidencia realmente se está haciendo mucho daño. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Me dice que sois totalmente diferentes uno al otro y esto lleva bastantes condicionamientos. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Bueno. Bastante radical pues lo que estoy viendo. Aquí lo que veo es que la persona de tu interés está dispuesto o dispuesta a hacer un cambio en su vida siempre y cuando lo hagas tú. Se siente más maduro, siente que es una persona más madura que tú. Y que tienes que hacer cambios para que las cosas sucedan. Entonces será cuando él o ella hará cambios en su vida. Ahí te veo pensando en esta persona mucho. O sea, bastante preocupado o preocupada por no perderle. Pero nos habla de que también hay que trabajar bastante. Por otro lado, puede que esta persona sea quien tiene que hacer la transformación para que tú estés con él o con ella. Cógelo. O sea, voy a hablar en... Voy a generalizar porque quizás eres tú quien... Si quiere que esté contigo. O sea, si esta persona tiene que estar contigo tendrá que hacer un cambio porque mientras tanto tú no vas a estar con esta persona. Veo que si tú le estás dando... Bueno, aquí hay alguien que dice... Si no cambias, no voy. Y esa persona se queda preocupada porque tiene que seguir trabajando consigo mismo. Es decir, es positivo porque aquí se está dando un ultimátum para un cambio. Y veo que ese cambio está ahí presente. O sea, vale, hay que cambiar esto. Me voy a poner manos a la obra. Vamos a ver. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Las puertas a la abundancia, que es una sanación, las puertas abiertas hacia la casa, están abiertas. O sea, os habéis dejado la puerta abierta ambos. ¿Qué cambios tiene que hacer uno? Ahí veo que va a estar discutiendo bastante porque alguien le va a estar diciendo... Si quieres irte, vete, pero lo que hay es mío y no te lo voy a dar. Conforme has venido, te vas. Por una parte. Por otra parte, veo que este cambio y este reajuste lleva a una torre en su propia vida... Porque no puede estar entregando el amor. Por un... Porque se aísla. Porque no quiere ver las cosas. Entonces, lo bueno, lo positivo de esto que es que está el ángel de la gracia. Y el ángel de la gracia dice que el amor es el que reina. El amor es el que triunfa. Aquí hay una grandísima resistencia entre ambos. En el que ambos estáis en un proceso de cambios y de transformación. Cada uno por su propia parte. Esto, en un momento dado, se puede ver como negativo. Aunque es una gran oportunidad. Porque si algo sobra, si algo tiene que salir de vuestras vidas, es porque ya no cumple ningún papel. Más bien, algo karmático. Y lo positivo, que para mí es positivo todo. Porque... Todo está en movimiento, ¿no? Aquí las puertas están abiertas por ambas partes. Aquí no se ha cerrado nada. Uno lucha en una circunstancia en la que el otro no se mete y viceversa igualmente. O sea, cada uno con su propio libra verdrío va a estar moviendo su propio mundo. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Qué pasa? Esta situación, la persona que entra en una torre por ese reajuste, quien se aparta, que no entrega el amor, quien está todo el rato preocupado o preocupada pensando con él o con ella, veo que va a encontrar un equilibrio porque la única forma de salir de esa torre va a estar dándose cuenta que es desde el cambio, pero desde el cambio propio y personal. Es decir, aquí hay alguien que va a estar mirando hacia adentro más que hacia afuera. Por otra parte, estoy viendo que en el momento en que alguien habla porque viene un cambio importante y le dicen... Y dice, oye, voy a hacer cambios, quiero mi parte de lo que he estado trabajando. Le dicen, ¿cómo? Tú viniste sin nada, sin nada te vas y esto es mío. Y ahí va a empezar una guerra. Esto no se lo está esperando para nada porque es una persona que ha trabajado, que se ha sacrificado trabajando. No importa que fuera la empresa de esta persona. Lo importante es que ha trabajado sin recibir ninguna renumeración porque esta persona era la que decidían que se hacía... O sea, no le faltaba de nada, no necesitaba pedir nada, pero sí que trabajaba mucho o igual. Pero, claro, como todo ha sido suyo, es quien ha puesto la primera moneda, pues la moneda, aunque se haya hecho grande, es suya. Y ahora te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo para que me entiendas. Una pareja, uno decide ir a trabajar, el otro decide quedarse al cuidado de la casa, arreglar los asuntos de casa para que el otro pueda trabajar con tranquilidad cuando venga a tenerlo todo arregladito para que tenga una comodidad. Es decir, y luego viene un momento en que viene la separación. ¿Qué pasa? Que quien ha estado en casa, la labor de casa no es renumerada ni reconocida. Sin embargo, como la otra persona era quien tenía el trabajo, quien traía el sustento económico en casa, pues ¿quién es el que trabaja? ¿Quién ha trabajado? Pues éste se queda con todo porque éste ha estado en casa. Indiferentemente que haya estado haciendo las tareas y trabajando 24-7, porque un trabajo de casa es un trabajo continuo. Nunca hay vacaciones, nunca hay nada. Sin embargo, aquí se hacen ocho horitas, son las horitas que hagan en el sitio del trabajo y cuando llegas a casa lo tienes todo hecho. Aquí hecho no hay nada. Bueno, este es el ejemplo que te pongo para que entiendas de que aquí se va a estar pidiendo algo que cree que le pertenece y le van a estar diciendo que naranja es de la China, que aquí no hay nada, que conforme ha venido se puede ir porque eso es suyo. Esto no se lo va a estar esperando porque es mucho tiempo que ha estado trabajando y le va a llevar a dónde? Aún despertar, pero este despertar va a estar muy entrelazado con el trabajo tuyo que hagas personal, con el reajuste que hagas contigo mismo. Porque veo que las energías están muy entrelazadas, las tuyas con las de la persona de tu interés. Entonces, este amor que siente por ti, esta bendición que ha sido que tú lleves a la vida de esta persona, este movimiento que pensaba que tenías que hacer tú y realmente quien más tiene que hacerlo es él o ella, pues le va a estar dando, le va a estar haciendo ver qué tipo de persona tenía a su lado. Una persona que lo único que le ha hecho ha sido traicionarle. Entonces, aquí vienen los cambios, aquí hay algo que cambiar, aquí ya algo se está moviendo. Se han abierto las puertas de esa sanación hacia la casa, hacia uno mismo. Y bueno, pues por una parte, alguien va a estar entrando en equilibrio en esa torre porque se está dando cuenta en este reajuste que tiene que haber un cambio. Y por otra parte, abriendo los ojos a su realidad de la vida que tiene, que pensaba que era todo muy bonito y en realidad ahí había mucho fondo denso y tóxico. Es decir, un interés. Está en una relación de interés y lo que tú le estás ofreciendo es una relación basada desde el amor. Y ahora vamos a ver qué es lo que viene para ti y la persona de tu interés. ¿Qué viene para ti y la persona de tu interés? ¿Qué viene para ti y la persona de tu interés? ¿Qué viene para ti y la persona de tu interés? bueno pues por una parte ahí se va a estar un poco como la defensiva aunque veo que tú vas a estar dándole muy buenos consejos como veo que esta persona está molesta, dolida por lo que ese despertar que está teniendo de lo que está viendo no quería ver por querer tener los ojos cerrados va a estar un poco como apático o apática porque con quien realmente duerme no puede dormir tranquilo o en paz y se está dando cuenta, se va a estar dando cuenta porque se va a fijar mucho y muy bien en todos los detalles que antes no quería ver porque cerraba los ojos, ¿recuerdas? vale, pues vamos a ver qué viene qué es lo que viene qué viene por la persona de tu interés bueno, pues está muy bien porque se va a estar apartando o sea, que nadie le vea cómo está con sus propios pensamientos cómo se va a estar apartando porque va a estar prefiriendo pensar en ti que en sus propios problemas vas a empezar a ser su prioridad en su campo mental entonces, ¿por qué? porque está enamorado o enamorada de ti te va a estar llamando va a estar hablando contigo y veo que tú le vas a dar la espalda y le vas a decir vale, quieres que estemos juntos realmente te amo pero tienes que tomar una decisión no puedes permanecer con los ojos cerrados y le veo ahí con mucha rabia y mucha prepotencia porque ha trabajado mucho en el lugar donde está y ahora no le quieren dar lo que le pertenece y es como que la kármica le tiene totalmente agarrado o agarrada porque no está dispuesto a perder o dispuesta y eso le da una rabia brutal ahora que llegará un momento en que dirá mira kármica, quédate con todo me voy, que seas muy feliz hasta luego y cierre la puerta que ya suelte esa resistencia porque lo que está teniendo es una resistencia claro, una persona que ha estado haciendo todo toda la vida y que ahora se tenga que ir con una mano delante la otra detrás y sin rumbo, ¿no? bueno, sin rumbo estás tú pero qué prepotencia qué impotencia, ¿no? mejor dicho, qué impotencia ¿qué es lo que viene por la persona de tu interés? qué es lo que viene por la persona de tu interés bueno, pues aquí como verás se siente muy afortunado y es como su inconsciente su intuición está diciendo pero ¿para qué vas a estar aguantando esta historia? ¿para qué vas a estar en la situación en la que te encuentras si realmente amas a esta persona? porque aquí tenemos la fortuna y el amor, ¿no? qué afortunada es esta persona teniéndote qué afortunada entonces, pues es como como ya una carga emocional en la que tienen que soltar abrir los ojos tenemos el rey y tenemos la reina de copas es decir, los dos estáis totalmente enamorados pero estáis sufriendo una circunstancia en la vida en la que hay que tomar difíciles decisiones y son decisiones muy importantes ¿no? entonces, claro esto es como que tienes que tomar una decisión porque así no podemos estar una relación triangular si estás en una persona que lo único que te creas desconcierto que estás siempre pendiente porque sabes que lo único que puedo hacer es traicionarte porque tiene a su lado una persona que le traiciona por eso siempre tiene que estar pendiente de ello o sea, qué ansiedad vivir con una persona que tienes que ir con cuidado aunque sabes que cuando menos te das cuenta te traiciona es decir, hacerle sentir una persona totalmente arrastrada y me vais a perdonar porque lo estoy diciendo con todo el amor del mundo pero es que es la palabra correcta para definir esta situación qué tristeza, ¿no? qué tristeza tiene que tomar una decisión ya muchas veces ha perdido la oportunidad muchas veces ha rechazado la propuesta tu propuesta es decir, suelta a esta persona deja ya estar esta situación haz un cambio en tu vida y es como que piensa que te pierde que te ha perdido es decir no está viendo la oportunidad está viendo más lo negativo de decir es como que como que no ve no ve que pueda ocurrir el estar juntos porque es como que está viendo como un imposible el que esta persona pueda dejar a esa persona que le traiciona ¿sí? es complicado entonces ¿está dispuesto o dispuesta a perderte? es que no está no está contemplando la posibilidad sabe perfectamente que está la defensiva ¿no? es como un rechazo con mucho miedo a que le coma el dragón ¿no? hay como uff una situación complicada pero pero en este momento no sabría cómo decírtelo porque es que no te lo puedo decir de otra forma se ve como atado de pies y manos viéndose inamovible ¿no? y eso es por te voy a decir el motivo porque es una persona cuando le cae encima un jarro de agua fría y además no se la espera al intentar hacer el cambio en ese despertar y le dicen aquí no hay nada tuyo si quieres te vas es como que se queda está como paralizado o paralizada porque esto no se lo hubiera podido imaginar jamás entonces si además le sumamos la circunstancia de que tú estás ahí pues ¿cómo se encuentra esta persona en este momento? totalmente perdida